Otra vez va a ser un partido como este El que va a ganar es el que meta el gol Y así, son finales Si juegan un partido muy duro Nosotros teníamos que ganar y que pasara lo que pasara Y por suerte se dio Mira, yo soy uno de los más grandes del equipo y tengo 24 años Pero por suerte son chicos que juegan muy bien al fútbol Y que si lo dejás jugar Se nota que juegan bien al fútbol Ante un partido de estas características Una final así, ¿cómo preparan la semana? ¿En qué trabajan? No, en las semanas trabajamos igual Pero con el ánimo y el autoestima bien alto Por todo lo que venimos haciendo Creo que venimos haciendo bien las cosas Y ojalá este año se nos dé Porque el año pasado ya perdimos una final Y el fútbol te da revancha Muy contento desde la parte grupal Porque alcanzamos uno de los objetivos Que era por lo menos lograr una final Bueno, con Monumental ahora Así que se dieron los resultados Y bueno, a trabajar esta semanita para ese partido Goleador también del torneo Sí, bueno, es una circunstancia Que se da por el funcionamiento del equipo Y el otro día yo les contaba Que es un poco el resultado del trabajo del equipo Yo me toca jugar ahí, hacer los goles Y bueno, trato de hacer mi trabajo Así como el resto del equipo hace su trabajo Es un equipo muy compacto De muchos chicos jóvenes Que también está en formación Igual que nosotros Así que son partidos duros Porque se corre mucho Y bueno, el que primero se equivoca Casi siempre es el que paga las consecuencias Así que vamos a tratar de equivocarnos Lo menos posible Teníamos muchas ganas de trabajar Y gracias a Dios Se va dando domingo tras domingo Es importantísimo el trabajo previo en la semana La predisposición de los chicos Como se lo dije una vez Y bueno, contento por este presente Porque se lo merecen los chicos Y la definición ahora del torneo ¿Cómo la ven? Bien, de la misma forma que venimos haciéndolo Trabajando el día a día Respetando al rival Ya por lo menos tenemos un poquito más De lo que a mí me corresponde Un poquito más de conocimiento sobre el mundo mental Trataremos de trabajar para contrarrestar Las cosas importantes que tienen ellos Y ver que sale una final Que generalmente son todas distintas